¡Toma, toma, toma! ¡Copi-rai! ¡Moto mami! ¿Qué pasa? Tiene daño una cosa Buenas, Nora ¿Qué comes? Oda, estamos comiendo Okonomiyaki con huevo Oconomiyaki de salmón La verdad que está muy bueno La lleva también grasada Ah, sí Jugar al fútbol, baja grasa, todo lo que sea moverse, te ayudará a perder grasa ¿Qué cenáis? Pues estamos cenando como uno con Omiyaki, una tortita de salmón Siempre me vais comiendo Pablo Y siempre comiendo ensalada ¿En cuánto tiempo se nota el cambio físico? Pues depende, depende de la base con la que empezara La hoja de saquera ¿Qué pasa? Sanidad y la comunidad aprueban a retirar la obligatoriedad del uso de mascarilla en hospitales, centros de salud, farmacias, centros sociosanitarios y clínicas Su uso pasa a ser una recomendación ¿Se mantiene la obligación en lugares con pacientes inmunodeprimidos, quirófano y UCI? Ya, te va a quitar la mascarilla para... ¿Para trabajar? Para trabajar Hostia, que has muerto años Había leído que eras dentista Le pasa a mucha gente, eh, Chantelier ¿Haces calistenia? ¿Es bueno? No, no hago calistenia Bueno, todo lo que implique moverse, es bueno A ver... ¿En cuánto tiempo se notan los resultados? Pues eso, depende de cómo empieces Lo mismo empiezas en una condición muy mala Entonces si empiezas en una condición muy mala seguramente en poco tiempo empiezas a ver resultados Pablo, yo lo pierdo en los sábados Uno de esos dos días me permito comer menos estricto Pero hay que comer estricto, o sea Es que eso es lo que yo veo mal Que la gente coma estricto O sea, para mí, comerme esto no es estricto Para mí, me lo estoy disfrutando ¿Qué estás comiendo? ¿Comiendo hoy o merenando? Estamos desayunando ¿Qué hay hoy? Hoy son... O con Miyake Son como una tortita De salmón Lleva harina Lleva huevo Lleva salmón ahumado Pimiento rojo Lleva grana pagano Y poquito más Se hace como una especie de masa de buñuelo Y listo ¿Te gusta? El huevo le queda súper raro El huevo le queda súper raro Porque si la verdad es que Con el salmón es chiquillo Y el quesito también, tío Por eso está también dorado por el queso Como han preguntado si estaba merendando Estaba comiendo Pues yo que sé Desayunando para decir tonte de agua suelto El queso me refiero a que me permite una pizza, una hamburguesa y de postre a algún lado así A ver, pero eso tampoco hay que ser triste Eso forma parte también de tu día y ya está El problema es que lo haga un hábito así Que todos los fines de semana te coman a una familia Y que durante la semana no te muevas nada Pero si es una persona activa que se mueve, pues ya está ¿Y la masa te la ha hecho tú, Pipi, o cómo te la ha hecho? O de la llaga que viene hecha ¿Has hecho el mil, no? Para mí no existe este mil No necesito tener un día en el que me pueda permitir un capricho No existe los caprichos A mí si me apetece comerme uno, me lo como No es un capricho ¿Qué opinas de la obesidad? ¿Qué quieres que opinas de la obesidad? ¿Cómo hace así el huevo? Pues mira David, lo subí hace poco a TikTok la receta de cómo lo hacía Deja de tomar los suplementos que ya no se te debe de levantar Vale Casualidad, nuevo usuario Saludos desde Córdoba Un saludo, Copico Tortilla con pavo y queso para cenar, ¿cómo lo ves? Pues bueno, no lo veo mal Tampoco sé lo que has comido durante el día Pero nutricionalmente una tortilla con pavo y queso Intenta que el pavo sea de mayor calidad y ya está Inés, para la pérdida de mucha grasa lo que recomiendo es Acidad física y buena alimentación No hace falta llevar una dieta estricta Dos veces y no bajos de un número de peso ¿Por qué? Porque te estás obsesionando con bajar números La pérdida de grasa no consiste en bajar números Consiste en mejorar la composición corporal y crear buenos hábitos Si te asocianas con los números al final Verás que los números no bajan y te buscará un problema Y la barbacoa le queda súper bien también Marco, un día que no como ensalada Pero porque he comido ensalada por medio día Noelia, no podría estar con una chica que no coma saludable, ¿verdad? ¿Por qué no? Esa pregunta es tan tonta, ¿por qué? No entiendo Yo la verdad que empecé a comer saludable O sea, nutricionalmente interesante de hace pocos años O sea, ¿por qué no podría estar con una chica que no coma bien? Si Alba come mal Yo no le voy a obligar a que coma bien Que cada uno haga lo que quiera Se puede perder 5 kilos en un mes Pero no todo el mundo puede perder 5 kilos en un mes Todo depende del contexto de cada persona Necesito perder 20 kilos en poco tiempo por una intervención médica ¿Qué me recomiendas? Pues... Si es de urgencia la operación Te tendrán que operar de urgencia Empieza a moverte, empieza a hacer ejercicio Y si no es de urgencia, pues esperar Porque perder 20 kilos de forma urgente No se lo recomiendo a nadie Nada saludable Marco, si quieres, pues me escribes en Instagram Informo de los precios Y yo te mando una dieta para coger volumen El huevo es lo que le queda Fue bien Con la yemita Si tío Me comía otro huevo La verdad La verdura que nos la pierde es un nutriente No, de hecho los conserva lo mantiene ¿Recomiendas a un nutri sacarse el título de manipulador de alimentos? A ver, si va a trabajar manipulando alimentos Si Si no, pues... No O sea, yo tengo el título de... Si, yo tengo el título de manipulador de alimentos Pero porque estudié Grado superior de dirección de cocina O sea, estudié Estuve haciéndolo durante 4 meses Y después me salió trabajo de lo mío De gimnasio y lo dejé Pero me lo saqué Me tuve que sacar el título de manipulador de alimentos Yo me lo saqué por la cuenta ¡Hala! ¿Tú sí? Yo lo tengo Eso Porque digo... Está bien, ¿no? Porque he tenido toda esta vida ¡Curriculum! Hola, miedo no aumenta Y como con una bestia Pero no engordo Peso 71 kilos ¿Algún consejo? Mario Mó Superévit calórico Y Ver a ver cómo entrenas ¿Vale? Porque lo mismo está Seguramente no Lo mismo, no Seguro Tienes un déficit calórico Es decir, que quemas más de lo que comes Habrá que ver cómo entrenas Y habrá que ver lo que comes Porque lo mismo Come mucho Pero con Bajas calorías Una pregunta He empezado Una dieta Pero tengo muchísimo malestar Estomacal ¿Es normal? No es normal Preguntale a tu dietista Si te ha hecho una dieta Jenny y Samu No sé lo que te ha puesto Ni si hay nadie para juzgarle ¿Ha sido tú la que ha acudido a él? Si ha acudido a un dietista ¿Recomiendas el grado de dirección de cocina? A mí me gustó mucho Y de hecho aprendí muchísimo En el poquito tiempo que estuve ¿Los cursos de manipulador de alimentos? Eso No, que tú le dijiste que le iba a pasar Ah, otra verdad Se me olvidó Escríbeme por Instagram Yo me acuerdo Bueno, no me acuerdo hasta ahora Sí, lo del máster Sí, lo del máster Sí, lo del máster Tú pide, si no se te acuerda No salís con la familia en San Juan Es que aquí en Córdoba no se celebra San Juan O sea, se celebra más en las zonas de playa En Málaga O zonas así Pero aquí en Córdoba no Hola, llevo 4 días con dieta de déficit calórico para adelgazar Porque me sobran 20 kilos Bueno, mientras no pasa hambre Mareaje Y la está llevando bien Genial Está siendo duro Entonces no tan genial Una dieta de déficit calórico No sé si habrá alguien aquí De los que le he hecho dieta O le estoy haciendo lo que es la dieta Que me digan Si están pasando hambre o no están pasando hambre Estando en déficit calórico De hecho me dicen Que no pueden con tanta comida que tienen Y pierden peso Están todos en déficit calórico Ahora mismo se lo llevo a un chico Que no creo que esté aquí en el directo Que está en Superávit ¿Qué opinas de tener 150 azúcar después de cenar? A ver, ¿qué ha cenado? Tremendo NPC ¿Tiene mucha salida laboral el grado de cocina? Pues nunca lo hice O sea, no lo llegué a terminar Entonces no sé si tenía o no tiene salida Seguramente sí Porque la gente que lo hizo Sí Se lo sacó Eso como tú ¿Qué ha cenado? ¿Puedo no cenar? ¿No quieres más? ¿Eh? Estoy comiendo pesas Vale, vale Esperamos que me he hecho barbacoa Barbacoa Bueno, pero hago que yo voy con la barbacoa Bueno, pues si quieres levantar Ya, pero bueno Pero vamos a ver, Carlos Si tío, yo como más lento Si no te pregunto, ¿no te levantas? Sí, me estoy comiendo mi queso Cuando termine de cobre mi queso Me levanto con la barbacoa Está enorme Aquí sabe a mortadela de aceituna Qué impaciente Esto sabe a tú menos lo que es Sabe a mortadela de aceituna No A mí me sabe otro día a mortadela de aceituna A mí me sale a una albahaca con ajo ¿Hoy hacéis algo por San Juan? ¿Qué es mañana o hoy San Juan? Es 23 de mañana, ¿no? A esta noche Esto es queso No hacemos nada Aquí no se celebra De albahaca De pesto De albahaca y ajo Negro No, ajo negro no Ajo seco Ah, no, ajo negro No, no, no Pero lleva alguna especie de más Que no se lo quiera ¿Qué ha decenado? Acabas en tal No tengo conseguido, eh A mí no me... ¿Tú quieres este o no? No, no, no Ha emocionado una especie de okonomiyaki Que son como unas tortitas En este caso llevaban salmón y verduras Uy Manoel, ¿estás sudando? Sí, además tenemos el aire de condición puesto Y estoy sudando Es que en Córdoba hace una calor Es fruta Sí, hace calor ¿Frutas? Fruta Fruta para cenar aconsejable para adelgazar A muchos de mis clientes por no decir la mayoría Todos tienen fruta para después de la cena Y pierden peso Luego de almorzar me dan ganas de algo dulce ¿Qué recomiendas? Pues a muchos de mis clientes les recomiendo los yogures proteicos De chocolate, por ejemplo Carlos caluroso Un poquito ¿Qué estudios tienes? Laia, tengo dietética Grado superior de dietética Y grado superior de TAFAC Yo también soy de Córdoba Pues entonces entenderás por qué estoy sudando como un cerdo Hostia Hostia ¿Qué opinas del estudiante de Córdoba que le perdieron su examen y tuvieron que repetirlo? Solo sabemos que se han perdido He leído yo y la noticia ¿Por qué se han perdido? Y que es una putada Hostia Lo mismo que se han aprobado los exámenes ¿Ahora qué hacen? Repetidlo Y porque se han perdido Y si ahora se ha campeón nota ¿Habrá alguien interesado en que se haya perdido algún examen? Porque era una mierda No sé, no quiero hablar, no quiero opinar Lo mismo se han perdido de que se han perdido Y lo mismo no Dietista o nutricionista ¿Qué mejor? Uno en una carrera, otro en un godo superior Ambos estamos cualificados para hacer dieta Si quieres adelgazar, tengo que comer arroz y pollo Puedes comer arroz y pollo Pero hay muchísimas cosas más ricas que no son solo arroz y pollo Y hacer dieta no significa sacrificarse ¿Cuántos clientes tienes más o menos? Pues es secreto, secreto sumario Pero se han perdido 38 Hombre, es que uno es muy descargado que se pierda Exacto Char, yo no me lo voy a comer tú, ¿eh? Pues yo me pillo un cacho Y dos, mira, yo este mi último otro sitio que me voy a comer ¿Vale? 38 Mucha casualidad No sé No sé, yo no puso nada aquí Pero Bueno, soy lo mejor, muchas gracias ¿Recomiendo la creatina? Si es así, ¿qué marca? Recomiendo para qué O sea, ¿necesita la creatina? Carlos dice que no, no, jamás Aquí no se tira nada, jamás Bueno, Alicia ¿Me puedes decir qué precio maneja, por favor? ¿De precio? Pues me podéis preguntar en Instagram Acá está en video en bajo Y informa los precios que tengo Que no hay problema No hay compromiso Con el entreno con un déficit calórico se puede bajar de peso, de grasa Se puede bajar sin problema Al final lo que estás teniendo es un déficit calórico Ahora, que lo que te interesa es llevar un déficit calórico bueno, es decir, con alimentos que te nutran Ya te digo, a base de donuts puedes perder grasa Teniendo un déficit calórico Pero, ¿es interesante perder peso, perder grasa comiendo donuts? No, porque no te van a aportar nutrientes Va a estar desnutrido Ketchup pizza ¿Qué es lo que comes? Son como una especie de Tortillas Tortillas con salmón, huevo Se llama como Lo puedes buscar en internet Okonomiyaki De hecho, esta receta tiene una parecida subida a YouTube Gracias Vivi por arrancar Instagram Yo me estoy pensando si contactarte de cara a septiembre Ya digo, pues, sin compromiso Vivi Yo te informo de precios No sé si te informé en su momento Pero bueno, te voy a informar si no te acuerdas No tiene Instagram, ¿cómo te contactas? Me puedes contactar por TikTok Y en TikTok te paso mi WhatsApp para que me escriba y te mando un audio de cómo trabajo Y de la operación ¿Cuánto lleváis juntos? Llevamos 10 años Amapola, gracias por seguirme Ah, gracias por seguirme ¿Qué estudios tiene ella? Yo soy terapeuta ocupacional Yo soy terapeuta ocupacional Y estudiando y estudiando a la vez La boda en diciembre, Vivi Pues, Dunia Ya sabes Te comen una pizza Te disfrutas la pizza y listo Intenta evitar lo que son fritas Es decir, no vayáis a pedir patatas fritas Ya que veáis una pizzería Pediros una pizza Una pasta Lo que te apetezca Disfrútalo Y mañana A seguir con la vida normal El queso era Galvaca Pero sabe, tome una albaca Está bueno, está bueno Pero no sabe lo que dice La boda será por la iglesia Ya de hecho hemos hecho el curso prematrimonial Y ya tenemos todo hecho Ya solo nos falta casarnos ¿Veis normal lo que estáis haciendo? El que privado ¿Qué te ocurre? ¿Qué opinas sobre los sobres de Tang? Juan D. Gracias por ese tejido Que se disuelve en el agua para hacer bebida refrescante Habrá que ver qué ingredientes tiene Pero vamos, seguramente tenga un montón de glucurantes Azúcar quizá Entonces, interesante, no son Mejor agua, poesía Hacer un directo comiendo Exacto, privado Mira, primero Una forma de ayudar a gente A ver que se puede comer de todo Y comer de forma saludable Eso es uno de los puntos que conseguimos haciendo estos directos Otro punto Ayudo, creo, a mucha gente A entender mejor lo que es hacer dieta Y lo que es comer Punto número 3 Me doy a conocer Ostras, ya que lo hago de forma gratuita Voy a sacar un beneficio Que la gente por lo menos sepa A qué me dedico Y qué es lo que hago Cómo trabajo Y ya está Yo lo veo muy normal, la verdad Quedan los trajes No, los trajes los tenemos vivi De hecho, yo me lo compré la semana pasada Y ahora tú, ¿cuándo te lo compraste? Hace dos meses, creo Hace dos meses Hace dos meses Incitar a la gente Incitar a la gente a comer Incitar a la gente a comer Lo mismo me está viendo personas con TCA Como una anorexia, una bulimia Y el verme comer, le ayudo Privado, es muy bien guapo Te voy a contratar Mira, pues yo te voy a silenciar para que vea Para que te vayas a tomar Y no puedo hablar Y no puedo hablar Para que te vayas a tomar Púrpura Nosotros no somos personas que pasamos a estar De una talla a otra Exageradamente rápido La gente tiene mucha obsesión con eso De hecho, cuando fuimos ambos a mirar nuestro traje Ya soy el mío Lo mismo No vaya a engordar O no vaya a adelgazar mucho Pero además si yo llevo así Más o menos como tú Yo como bien O sea, no me asocian No me crees un problema que no tengo Acabo de estar en el huevo relleno Aún tengo que preparar ese aguacate Tú oías diciendo broma Me has dicho también eso ¿Y qué? Lo del traje Lo del traje Sí Y eso es error Las he hecho muy mal Me he hecho mal No me crees el problema Es que no tengo He hecho algo del traje ¿Y con casillo? Pues no sé ¿Y comió? No sé ¿Y cómo ha comido? Ha sido una ensalada Ahora, la casita Ah, pues me lo he comido Muy bien Porque si van a derretir Y además si hay mucha calor Digo, necesito azúcar He comido otra en la casita La he regalado otra en la casita Pues me lo como yo Que me gusta ¿Para definir recomiendas creatina? No, para definir la creatina no sirve O sea, la creatina ¿Tú sabes para qué sirve la creatina? Claro, esa es mi pregunta ¿Sabes para qué sirve? Juan C1T00 Gracias por la rosa Solo veo dos vasos de agua al día ¿Está mal? Si no siéntese La orina te sale bien Pues no hay problema No te sale amarilla Si la orina te sale amarilla Sí, está deshidratada Que Rocío Sanz Un saludo Me quedo un poco de barrilla Por perder el embarazo Pero Me encanta comer ¿Qué hago? Pues sigue comiendo Y muévete ¿Y cómo lo he rellenado? O sea, nada Lo he rellenado ¿Qué ha cenado? Hemos cenado unas tortitas de salmón Como uno con un Miyagi Claro, pero tú te tienes que comprar los trajes con tiempo No lo puedes Vamos, tú vas a una tienda de novia Y dice que te casan un mes y te cuelgan el pescuezo De hecho, yo tengo un cliente que se casa en un mes Bueno, en dos Y todavía no miran el traje Te cuelgan el pescuezo, vamos O sea, yo fui en marzo No, en marzo no ¿Por qué me pediste tú en marzo? En mayo En mayo El ATP es la moneda de intercambio de energía Nuestro cuerpo funciona, digamos, por ATP Cuando nos quedamos a la hora de hacer ejercicio sin ATP Es cuando, digamos, perdemos la fuerza Entonces La creatina te ayuda a tener una moneda extra Un ATP más Entonces, eso te hace que puedas hacer, a lo mejor, una repetición más Básicamente ¿Te ayuda a definir? No, no te ayuda a definir ¿Te ayuda a perder peso? No, no te ayuda a perder peso ¿Pero qué pasa? Que si a lo mejor La creatina te hace hacer una repetición más con más peso, por ejemplo Te va a ayudar a entrenar más fuerte La consecuencia de entrenar más fuerte Que quemen más calorías Que estimulen más el músculo Te ayuda a lo mejor a aumentar la masa muscular Pero, de por sí sola La creatina no te va a hacer aumentar la masa muscular De atún, maíz, aceitunas, cebollas rojas y palitos de cangrejos Ostras, pues muy buena idea esa con los palitos de cangrejos He visto tortitas de avena como novedad en Mercadona Para hacer fajitas Sí, yo también la he visto Lo que pasa es que son súper caras Yo prefiero la integrales ¿Ya te he escrito por TikTok? Pues luego te... Ahora después cuando acabe te respondo Para adelgazar es buena una tortita de avena o de trigo Las que más te gusten O sea, de trigo siempre intenta ver los ingredientes que tiene la de trigo Que no llevan aceite refinado Y ya está Te apagas tú mismo la tortita Muchas gracias por las felicitaciones 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 que tengas un... ¿Te va? ¿La ducha? Sí Pues, yo lo voy a tener R Pérez Gracias por seguirme Viendo el viaje a ver Salido a mi tío Salido a mi tío Salido a mi tío Uf, que canto Aquí se está perdido, eh La L-carnitina sirve para algo Sirve para adelgazar Para ratones Si tiene un ratón con obesidad Le puede servir Pero si no tiene ratones con obesidad María Asunción Ahorrate el dinero Y gastatelo en un gimnasio O sea, en un gimnasio... En comida Pero no te lo gastas en chorrada Eh... 21 Alex Le hace máquina A ti Lidia Gracias por seguirme Que a veces hay que ser directo Claro y conciso Bueno, chicos, chicas Eh... Que tengo un fin de semana No importa si desayuno con agua En vez de con café, no De con café solo Bueno, sin problema Si te gusta más el agua que el café O sea... Al final el café te va a acabar más Ya está No tiene más cosas Hecho el grado superior a radio De 10 dedicado Y bueno, chicos Eh... Me despido Mañana nos vemos Así que lo mismo no Mañana tenemos para comer Eh... Un arroz de... Eh... Langostino Con sepia Un arroz meloso De langostino, sepia Y alcachofa A ver que tal sale La primera vez que lo hago Yo creo que saldrá rico Así que nada Encantado, muchas gracias a todos Por seguirme Por verme Y que tengáis buen fin de semana Así que nos vemos Chao, chao